La pedagogía socioemocional para potenciar la formación docente, la participación y la convivencia se desarrolla de una estrategia ecosistema multidivel que parte o reconoce la necesidad de trabajar desde lo intrapersonal hasta el territorio. En nuestra sede se dio la experiencia en la escuela a las a la verdad en cuanto a analizar actividades de la verdad en sus hogares y en nuestra escuela. A través de sus acciones, de sus palabras, pudieron evidenciar que sí conocen la verdad y que pueden aplicarla a través del trabajo que hemos tenido con las instituciones se pueda fortalecer la verdad en nuestro mundo. Tenemos hoy grupo de investigación, publicaciones claves de paz, alianzas con redes, lenguajes, escuelas normales para la paz, red para paz, plataformas mujeres y jóvenes del CESAR. Desde la educación soñamos que todos podamos apostarle a pedagogizar la paz, por supuesto con condiciones de todo tipo, infraestructura, tecnológica, humanas. Quisiera decirles que esta experiencia impacta porque Manaure fue víctima del conflicto y Manaure hoy se pregunta desde las aulas qué pasó, por qué pasó y qué podemos hacer para sanarlo.